Hay que trabajar en grupo, hay que trabajar en equipo, porque es la manera en que la humanidad ha funcionado siempre. Las tareas en equipo son las que han ido adelante. Y entonces eso lo tenemos que trasladar en el aula. Que uno puede ser más inteligente, que uno puede tener una mejor idea, pero todo gracias al grupo sale adelante. Entonces, cuando trabajamos diversos tipos de temas, pues indudablemente tiene que ser de esa manera, trabajar en equipo, divididos en tres, cuatro, y luego tiene cada uno su parte individual, indudablemente. Más cosas. Intentamos trabajar la oralidad en todos los proyectos que hacemos. Resulta que la oralidad es uno de los aspectos que menos se ha tocado en las aulas españolas de hace mucho tiempo. Y ya es hora de que vayamos cambiando. Hay que procurar que el alumnado sea capaz de desenvolverse oralmente, adquiera su vocabulario, lo desarrolle y sea capaz de transmitir bien. Y, por supuesto, la cultura del diálogo. La cultura del diálogo, desarrollarla también en el aula a la hora de exponer, de confrontar ideas, etc. Bien, segunda parte, la metodología. Si tenemos estos principios, ¿qué metodología usamos? Bueno, mirad, después de varios años hemos llegado a unas conclusiones. Los temas se comienzan con unas ideas previas por parte del alumnado. Bueno, es el alumnado el que aporta sus conocimientos sobre la temática que vamos a desarrollar y ¿qué hacen? Pues van anotando en sus cuadernos o van anotando en sus portátiles las ideas de unos y de otros. ¿Con qué fin? Pues, entre otros, el de ver qué conocen del tema, qué es lo que pueden estar equivocados. Bueno, eso ya se verá en el desarrollo del mismo. Y, bueno, ir completando más adelante esas ideas previas que se tenían. ¿Y cómo? Pues siempre hacemos un mapa conceptual. Con esas ideas previas, generalmente, van tomando nota, pero hay otros que toman nota de esas ideas previas en un mapa conceptual. Bien el local con Freeming o lo hacen luego más tarde en la red, con MinDomo o Min42 para compartirlo. Pero bueno, Freeming es un programa que está en local, que funciona tanto bajo Windows como bajo Linux. Se lo baja uno, es gratuito, software libre y es muy adecuado. Ojo, no es un mapa conceptual al uso, es un mapa mental. El mapa conceptual es el C-Map Tools, si lo conocéis, es el clásico, en que los nodos van unidos por medio de proposiciones. Bien, pero bueno, no sirve para lo que queremos, la estructuración del conocimiento. Bien, ese mapa conceptual se integra entre todos, se desarrolla, y luego, individualmente o colectivamente, depende de cómo sea el trabajo, ellos van a ir completándolo a lo largo de la investigación. Con lo cual, al final, nos va a resultar un mapa conceptual de todo el tema, porque habrán borrado algo o le habrán añadido, por supuesto. Bien, una vez establecidos esos dos primeros pasos, a continuación, ¿qué hacemos? Reparto de tareas. Y en este aspecto, pues decimos, bueno, vamos a trabajar de tres en tres, vamos a trabajar de dos en dos, de cuatro en cuatro, depende de las condiciones de la tarea a desarrollar. Una vez que los equipos están funcionando, ojo, en este aspecto quizás hacer un poco un inciso, decir que cómo se hace ese reparto de tareas. Grupo homogéneo, grupo heterogéneo de conocimiento, no, siempre se procura mezclar que haya alumnado que siempre va un poco con necesidad de ayuda, pues que vaya integrado en un grupo normal, de críos normales. No podemos agruparlo, ¿no?, por conocimiento, porque si no esto no funciona verdaderamente. Bien, a partir de ahí, el proceso de investigación. En ese reparto de tareas, por supuesto, a través del mapa conceptual de ideas previas, se ha elaborado qué es lo aquellos aspectos que vamos a investigar, y entonces cada grupo selecciona o elige la tarea. Se produce el proceso de investigación, como digo, buscando en dónde, en web, en libros, en enciclopedias, a mi madre, porque si es un asunto que toca la localidad, pues lo mismo mi familia aporta también. Una vez hecho eso, ellos suelen ir tomando notas. ¿Dónde? No importa, en el cuaderno, en el ultraportátil. Algunos quieren dar un pasito más allá y decir, bueno, pues yo lo voy a escribir en el blog. No, nene, no, ahí no, todavía tranquilos, porque ahí lo haremos cuando tú tengas un discurso completamente coherente y bien estudiado. Bueno, pues están tomando notas y cuando tienen el tema más o menos elaborado, han cogido imágenes, han cogido vídeos, han tomado ideas, hacen su texto y lo exponen a los demás. La exposición es importantísima porque, por un lado, vamos a trabajar la oralidad, por otro lado, vamos a permitir que el alumnao, compañero, escuche, tome nota, ojo, yo le hago tomar nota a los compañeros de lo que dicen los ponentes, y luego, pues viene el diálogo, en cuestión de decir critico, no critico, te digo, esto está mal, me parece que no habéis acertado en tal punto porque yo he conseguido conocer tal cosa. También valoran cómo la ponencia que han hecho, pues no se lo sabe muy bien, pues resulta que se ve que no se lo ha preparado, hay palabras que no las ha estudiado bien, bueno, total, eso hay que exponerlo. Y, bueno, por la defensa también del ponente o de las ponentes. Una vez hecho eso, su trabajo se corrige, lo corrigen, y pasan a lo que es la publicación. ¿Dónde se publica? Pues mirad, generalmente ellos tienen su blog personal. Estamos hablando este año, por ejemplo, de alumnos de quinto, el año pasado tenía un sexto, y tienen todo su blog personal. En ese blog personal ellos publican, publican el tema de investigación, o a veces, si vamos a trabajar un tema monográfico, pues por ejemplo, imaginaros el motril islámico, resulta que el formato del blog no es el adecuado. Lo más conveniente es una wiki. ¿Por qué? Pues porque nos permite elaborar una serie de páginas que en principio no están vertebradas, son como páginas de un libro sueltas, pero que por medio de los enlaces cobran un sentido luego, y por lo menos permite elaborar lo que es una enciclopedia, tipo Wikipedia, ¿no? Es decir, hay páginas y luego hay enlaces a esas páginas en que se estructura un poco todo. Bien, pues esas son las dos situaciones en las que publicamos, con wikis o con blogs, aparte de otras tecnologías, evidentemente, como puedan ser pósters digitales, como puedan ser también un podcast, un videocast, o cualquier otro soporte. Pero en definitiva, al final, yo puedo tener el soporte en muchos sitios, pero al final tiene que reposar en uno. Y entonces son las wikis, son los blogs, los que nos permiten embeber toda esa información. Bien, a continuación, pues viene la evaluación. Ahora la trataremos aparte. La evaluación es algo que es importantísimo. En este congreso ya ha habido varios momentos en que se ha hablado esta mañana de eso. Y es, pues bueno, es peliagudo. ¿Cómo se evalúa todo esto? Bueno, pues se evalúa, pues evaluando todos aquellos trabajos que ellos se han comprometido a hacer, lógicamente. Pero en fin, eso lo veremos ahora después. Bien, estos son los pasos que damos, que doy, a la hora de desarrollar un tema. El tema puede durar tres semanas, cuatro semanas, dos, ya depende del contenido. Bueno, ¿qué hacemos con los contenidos? Mirad, a principio de curso, a la hora de presentarnos, pues las primeras sesiones, se llega a un acuerdo con el alumnado. ¿Qué os gusta trabajar? ¿Qué creeríais trabajar? Generalmente se decantan por temas muy curriculares. ¿Por qué? Porque viven de eso. Viven en el aula siempre de eso. Bueno, pues venga, vamos a anotarlo. Vamos a anotar las prioridades. Vamos a ver cómo comenzamos. Pues comenzamos por este. Y luego, a lo largo del curso, van saliendo, van surgiendo otros temas. Otros temas que pueden venir relacionados con algo que está ocurriendo en su barrio. Con algo que nos invitan, por ejemplo, a una visita determinada a algunas minas del Cerro del Toro. Y entonces, pues de ahí sacamos una unidad. Es decir, establecemos en principio una selección de contenidos consensuados con el alumnado. Y luego, a lo largo del curso, van surgiendo otros que no lo tenemos, digamos, controlado, organizado. Pero, si son interesantes, los retomamos. Y se diseña. Bien. Aparte de eso, podéis deducir que evidentemente los temas que tratamos pueden ser curriculares, pero también son extracurriculares. Muchos de ellos informales, formales. Porque entendemos que en los tiempos que corren no vale ya restringirse a lo que un libro de texto me dice. Un libro de texto me dice que son 15 lecciones. Pues vale, ¿y usted dónde las ha sacado? Le diremos al editor. Porque muchas veces somos nosotros los que estamos prisioneros del libro de texto. Le dije, oh, a 15 lecciones para los 17 quincenas que tiene el curso. Y eso es lo que hay. Pues no, el currículo es algo más. Y entonces, pues nosotros nos importa sacar una investigación sobre las minas del Cerro del Toro o sobre la charca de Suárez que está allí. Y luego veremos que, claro, al desarrollarlo entran elementos que vienen en los currículums oficiales. Pero claro, el tema nos lo montamos nosotros. Bien. Por supuesto que muchas veces son transversales y si no, intentamos que dentro de ese tema enten temas transversales. Y por supuesto que sean significativos para el alumnado. Es interesante que el alumnado ese tema lo viva para, digamos, incorporarse a él con una actitud positiva. Bien. La evaluación. Consideramos la evaluación como algo holístico, de conjunto, global, total. No podemos restringirnos a hacer como siempre. Un formulario tipo test, un formulario de pregunta de ítem cerrado. Eso era cuando se trabajaba de otra manera. Cuando había que estudiarse de memoria las cosas. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Ojo, que los que muchas veces dicen, es que eso hay que estudiarse de memoria. Bueno, ¿por qué? Porque siempre ha sido así. Todo hay que estudiarlo de memoria. Es que en la red el copy pega. Y no es copy pega coger una lección o un tema, empollármelo entero, copiarlo aquí para luego verterlo. Pues para mí es lo mismo. Entonces, fruto de que estamos trabajando de otra manera, pues la evaluación tiene que ser otra. Y entonces, bueno, el alumnado hace su evaluación. La propia, de sí mismo, del trabajo propio y del trabajo de los demás. Ya he comentado antes, como, bueno, pues, ellos suelen coger y escuchar a sus compañeros y emitir un verdicto, un juicio. Por ejemplo, de los otros. Vamos a ver si salta. No salta. A ver si sale. Simplemente para que veáis un... El tema de nuestra historia fue dividido por etapas, por grupos. Y entonces, pues, se le preparó un formulario para que ellos evaluaran el nombre y apellido del crío. Y luego, el paleolítico, ¿cómo lo calificaría? Y debajo, pues, observaciones. Las observaciones. De todos los grupos, así. Eso va luego a una hoja de cálculo y, bueno, pues, sencillamente ya lo veo yo y lo comunico a los niños. Pues estas son las notas que habéis obtenido de vuestros compañeros. Por ejemplo, esta otra. No, me voy a tener que ir aquí. No, deja de estar. Voy yo. De los blogs. Por ejemplo. Mirad, esto fue final de curso del año pasado. Entonces me interesaba hacer una evolución de sus propios blogs. Es decir, ¿cómo habéis trabajado el blog? Entonces se les preparó una grilla, como dicen los sudamericanos, una rúbrica, en la cual, pues, se le pedía una serie de ítems. Tu gramática y ortografía. Un 1 si presenta frecuentes errores, gramaticales y ortográficos. Dos incluye algunos. No, en fin. ¿Veis? Entonces este es el de un crío. El blog de un crío. Y su... Él copió la grilla que le puse en el blog de aula. Y, bueno, pues, se evaluó, por supuesto, siempre se puso tres. No es lo correcto porque no lo era. Pero, en fin, era de los buenos. Dentro de lo que cabe. Y, en fin, bueno, sus comentarios, los míos y luego los de él. Bien. Pues, de esa manera, por ejemplo, se autoevalúan ellos. El maestro. A veces el maestro recurre a un formulario. Porque a veces le da un poco de... ¿Cómo diría? Inquietud. Es decir, ¿cómo estoy trabajando el tema este? Si me he alejado de los cánones habituales... Y le he puesto... Le pongo de vez en cuando un formulario... Para evaluar algo como si fuera muy curricular, ¿no? Y, bueno, pues, lo he preparado. Y los resultados son los mismos. Los mismos que sí hubieran trabajado memorizando el tema. Bien. Pero el maestro tiene que calificar los contenidos que estamos trabajando. Pero, sobre todo, los procesos, las habilidades. Y, como veis, los productos, en definitiva, al final. Es decir, tú me has tenido que producir un glóster, un póster digital. Y, entonces, yo te evalúo el producto estéticamente. Te evalúo qué habilidad has tenido. Te evalúo qué proceso has seguido de buscar la información. De, en ese póster, haber grabado un audio, haberlo subido allí, haber grabado un vídeo, haberlo subido allí o haberlo buscado en Internet. Es decir, hay que controlar esos aspectos. Yo suelo controlarlos. Llevo una hoja de cálculo sobre cada tema. Y en cada tema hay una serie de ítems que yo tengo que evaluar. Y yo lo pongo más el de ellos. Y luego, pues, damos una nota porque hay que darla. No me gusta dar notas, pero, bueno, me refiero a dar notas de siete, ocho, nueve. Bueno, pero hay que darla. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Y para ello, pues, utilizo una herramienta, que son los blogs. ¿Por qué? Porque permiten hasta cierto punto hacer una enseñanza, o sea, un trabajo colaborativo. Aunque es la wiki la herramienta perfecta para esto, pero los blogs también lo permiten. Sobre todo, a mí tengo un poco de comentario. A veces, el año pasado, por ejemplo, el blog era usado no por una persona, sino por dos personas. ¿Por qué? Porque así lo desearon. Y si yo les puse mis condiciones, bueno, las cumplieron y el blog era colectivo en este apito de dos personas. Permite los comentarios. Pero también una de las cosas importantes que hace que al escribir nosotros en el blog, tengamos que hacer un esfuerzo mental por etiquetar nuestro producto. Yo escribo sobre historia, pues yo tengo que categorizar y etiquetar. Y eso es un esfuerzo mental que hay que obligarles a hacerlo, como igual que a nosotros mismos. Es decir, estamos haciendo un informe sobre los fenicios, pues yo pondré historia, fenicios, puedo poner mediterráneo y guardarlo ahí. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque luego va a haber más facilidad para buscar la información a otros compañeros. Segundo, porque ya lo he dicho, ellos van a tener que hacer ese esfuerzo mental de resumir en dos o tres palabras el contenido del tema. Bien, permite la sindicación. Es decir, que yo voy a coger y una vez que se han creado todos los blogs, pues en uno solo o cada uno va a poder tener referenciado los de los demás. Voy a estar al día de cuándo se ha producido un cambio, porque en la lista de blogs me va a poner el primero, el último blog que se ha actualizado. Y entonces la información viene a mí, no voy yo a ello. Bueno, ya he dicho que puede ser colectivo, pero también el blog puede ser de aula. A ver, el blog de aula, yo comencé hace tres años con un blog para todos. Pues funcionó bien, sí, sí, funcionó perfectamente. Cada uno, tenían todos la misma contraseña, entraban y se respetaban unos artículos a otros, etc. Lo que pasa es que yo vi en un momento que aquello era una herramienta bastante buena, muy productiva, y entonces pensé que lo mejor sería que lo hicieran personalmente. Y desde hace dos años lo llevo haciendo así, con unos resultados, en este caso, magníficos. Bueno, y por último se puede hacer como porfolio. El porfolio donde yo pongo los mejores productos de mi actividad, ¿no? Pues eso es lo que hacen los niños, ponerlos. Bueno, mirad, aquí hay una serie de enlaces, no sé cómo vamos de tiempo, recu, ¿verdad? El blog de 2007-2008 y 2008-2009, que eran blog de aula, y luego este, del curso pasado, en el que yo tenía mi blog, y a partir de él, vamos a ver si entra, a partir de él, pues esto es, bueno, esta es la última entrada de mi blog, y yo, ¿qué hacía en él? Pues sencillamente dar las instrucciones. La última fue que evaluaran su blog, la penúltima fue que construyeran su plan, dos años con ellos, trabajando con tecnología, buscando información por un lado o por otro. Es mucho el tiempo que dedican a eso, y entonces les dije, ¿cuál es vuestro entorno personal de aprendizaje? Quiero que razonéis, penséis, ¿dónde acudís para buscar la información? ¿Quién os ayuda a eso? Y entonces hicieron su play. Algunos lo hicieron en esta herramienta, se llama Simbalo, y otros lo hicieron sencillamente en un mapa conceptual, nada más. Bien, bueno, pues aquí están las entradas con las instrucciones de cosas que hacíamos, o que hacemos. A la izquierda, pues bueno, aquí veis los blogs de ellos. Este hace cinco semanas que ha trabajado, no está ya conmigo. Pero bueno, algunos todavía están escribiendo, están en primero de la ESO, y están escribiendo. Y tienen, yo de vez en cuando los visito, y les dejo algún comentario. Bien. ¿Este año? Pues bueno, este año, si no te importa, en curso actual. No hemos desembarazado de WordPress de antes, no hemos desembarazado de Blogger, y hemos montado una granja de blogs en el centro. ¿Por qué? Primero, por los problemas que nos dio Blogger, aquello de que, claro, accedíamos 20 a la vez, 25, y aquello decía, ataque, esto no puede ser, nada, se caía todo abajo, no nos dejaba hacer nada. Pues bueno, como tenemos un sitio en internet, pues sencillamente, pues monté una granja de blog. Y ahí le voy dando alta. Es más fácil, puedo acceder yo también directamente a los contenidos. Y bueno, ahí está, este, la entrada es el blog central de la granja. Ahí salen publicadas todos y cada uno de los artículos que escriben los niños, o escribo yo. En este caso, vamos a participar en el Primero Internacional de Educarred, y ahí les dije los resultados de los cuatro grupos que se han hecho para trabajar, con acceso a los diversos blogs, cuatro blogs y una wiki, para desarrollar esos programas. Bueno, ahí pues yo le doy sus instrucciones. Bien. Entonces, los blogs, ya digo, importantes por ello. Seguimos. Wikis, otro elemento de soporte. Las wikis, yo soy un enamorado de las wikis, aquí tengo algún compañero que también lo es, y verdaderamente sirven para trabajar colaborativamente. Eso de poder, sobre un tema, montarte una de ellas, y poder navegar buscando la información, leyéndola, es una maravilla. Es una maravilla. Permite, como los blogs, y me adelanto un poquito así, permite la sindicación. La mayoría que hago yo son temáticas. Más vamos para atrás. Pero también se utilizan como recursos. Vamos a ver, yo tengo un blog de aula, ese blog de aula, donde vamos a instrucciones, qué vamos a hacer, mañana vamos a hacer yo no sé qué, yo no sé cuánto, hay una exposición en tal sitio, la próxima salida es tal, este es el trabajo para mañana, y luego tengo una wiki. ¿Y en esa wiki qué hago? Pues en esa wiki no pongo órdenes ni nada, sino pongo mis temas, los temas que voy a trabajar. Y van ahí las vías didácticas, y van las secuencias de trabajo. Y también van los recursos que yo les expongo para que ellos accedan a ellos y vayan a hacer una consulta, vayan a hacer un juego interactivo, etc. Como veis aquí tenéis monográficas. Estos son de tareas, de trabajo, de proyectos integrados que hemos hecho, sobre la caña de azúcar, la charca de Suárez, la alhambra, la gripe A, bibliotecas antiguas, motrayil, el camichibáis, la torre de la costa y los gorilas. Un tema monográfico que trabajamos a lo largo de estos dos cursos. Luego, trabajamos la composición. Habréis escuchado la wikinovela de Juanjo Millá. No sé si la habréis leído. Juanjo Millá empezó hace cuatro años a escribir lo que se llaman wikinovelas. Y me dio la idea de decir, ah, bueno, pues esto lo puedo hacer en el aula. ¿Cómo? Pues mira, se escribe un breve texto entre todos colaborativamente y ahora cada uno elige una palabra. Esa palabra le gusta, le encanta, ponemos un enlace y entonces crean otra secuencia narrativa derivada de esa palabra paralela a la narración que se ha comenzado o para finalizar algo determinado. Con lo cual, nos sale un producto narrativo no lineal y con otra estructura diferente. Eso lo probó Juanjo Millá hace ya cuatro años. Está publicado todavía. Si metéis wikinovela, Juanjo Millá os aparecerá. Está cerrada ya y dejó abierta la posibilidad de que todo el mundo accediese y pudiese continuar la narración. Bueno, pues los wikis permiten eso. Bien. Y luego los wikis de aula. Vamos a ir, por ejemplo, al wiki del 2009-2010. Simplemente para que veáis ese y luego como está colgado en web pues podéis ir a acceder a los diversos recursos que hay. ¿Qué? Me quedan dos minutos nada más, Dios mío de mi vida. Bueno, va. Sí, sí, venga, vamos a terminar. Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Los temas. Si pico en temas. La gripe A fue cuando comenzó la historia esta de la gripe A y bueno, la propuesta una web quest que se creó para ello introducción, tarea, proceso, etc. Su guía didáctica que en este caso no está en la wiki, está aquí. Tarea, contexto, bueno, pues ahí lo tenéis. Bien. Podéis acceder al resto para ver cómo se ha trabajado el motril islámico, los kamishibai, etc. Bien, bueno, y entonces, dos pantallas que quedan nada más, dos minutos. Las herramientas. ¿Qué herramientas utilizamos a partir de los blogs que son contenedores? Pues podcast. Y ahí tenéis qué hacemos con podcast, audio cuentos. Cuando, por ejemplo, alguien transmite el contenido de su investigación a los demás, pues se le graba. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que poner cuidado en ello, ¿no? Y entonces lo prepara mejor. Se le graba. Tenemos proyectos como el de Miguel Hernández al que participamos, el de los kamishibai que también se grabó. Mapas conceptuales. Pues ahí tenéis tres sobre la reproducción, la luz, la geografía. Unos son colaborativos y otros son individuales de alumnado. Con Google Maps ¿qué preparamos? Pues con Google Maps si vamos a hacer una visita la preparamos. La preparamos visitando Google Maps, poniendo etiquetado, poniendo el trazado, etc. Para el Día de la Paz también. Presentaciones. Suelen hacerlas mucho como medio para luego poder expresar a los demás el contenido de su investigación. Entonces generalmente se abusa de ello mucho y luego pues la suben a la red para embeberla en su blog. Los pósteres digitales con Gloster o los Glocks pues también hicimos con Miguel Hernández en el Día de la Paz. No hacemos mucho porque al hacer todo un montaje en flash pues a veces las conexiones de los centros no son todo lo generosas para hacerlo. Bien, más herramientas con las imágenes. Un trabajo sobre comentarios sobre imágenes. con Nubes Lésicas una cuestión que es fabulosa importantísima maravillosa de trabajar con Wordle trabajamos las noticias. El último proyecto que hemos desarrollado 25 aniversarios del centro cada cuatro alumnos se ha dedicado a investigar un año ha buscado noticias internacionales nacionales locales del colegio y con todo eso ha elaborado un programa de radio y un póster que se ha expuesto allí y el programa de radio que bueno está está en iVox. gráficos para hacer encuestas geografías y webquets por supuesto ya lo habéis visto para acompañar a la investigación en sí y guiarla. Bueno y ya está quiero terminar con eso siempre me gusta en la charla así que doy que los médicos hoy entran y saben dónde entran y nosotros o sea los médicos hoy saben dónde entran un médico antiguo no sabría dónde está cómo es un un hospital de hoy y una sala de operaciones pero nosotros sí podemos entrar viene un profesor de hace 200 años y las clases las vería igual entonces esperemos que no ocurra así y sobre todo que introduzcamos en nuestra práctica habitual de aula temas informales a formales fuera de los currículum porque que el conocimiento está fuera y la escuela cada día pues está quedando un poquito atrás y el edupón y la educación expandida pues son los elementos que poco a poco hay que desarrollar para que esto cambie un poquito y yo creo que he visto bueno sentimos tener que que cortar así que dan por lo menos dos minutos para una pregunta haremos a daniel el esfuerzo y todos los enlaces que nos deja para revisar bueno en primer lugar enhorabuena porque me ha gustado mucho la charla comparto tu misma metodología de trabajo entonces por eso te voy a hacer un par de preguntas para ver cómo solucionas primero lo más tecnológico técnico qué herramienta utilizas para crear esa granja de blogs entiendo que tienes un servidor o algo así en el centro en ese hosting pues me he bajado me he descargado la granja que ofrece wordpress sí wordpress se llama wordpress multiusuario pero además eso ya se ha abandonado o sea si lo vas a montar ahora te bajas la versión 3.0 que es multiusuario también simplemente una vez que se ha instalado le dices quiero usar la granja de blog y ya puedes crear todos los blogs que quieres y la otra la segunda pregunta es dentro de un trabajo por proyectos como casas que a mí personalmente es lo que más me parece difícil o me cuesta y se consigue a veces otras veces es la introducción de las matemáticas porque efectivamente sí mira hay que hacer un esfuerzo grande pero por ejemplo si yo estoy trabajando sobre los kamishibai y tengo que construir un kamishibai tengo que hacer medidas ¿no? entonces hay que hay que medir y a partir de ahí puedo plantear muchas problemáticas hay otras cosas que no por ejemplo si estás dando historia bueno pero si puedes por ejemplo imagínate dicen los fenicios me acuerdo ahora mismo ¿de dónde procedían de tal sitio? ¿a dónde a tal sitio? y entonces puede ser recorrido kilómetros tal ¿no? hay que darle siempre una vuelta de tuerca la matemática verdaderamente es uno de los aspectos o una de las áreas que son difíciles de meter pero se pueden llegar a meter simplemente hay que echarle un poco más de tiempo sí, también sí, exactamente generalmente lo que pasa es que siempre partimos de temas de conocimiento del medio o del lenguaje ¿no? y tienen el mayor peso eso pero efectivamente quizá habría que plantearse como tú dices proyectos matemáticos y entonces pues sí sea más fácil hacerlo de todas maneras te digo se puede hacer se puede hacer o los póster estos que hemos hecho ahora pues el compañero yo es que no di matemática este año ni el pasado porque estoy de secretario entonces lo da mi jefe ¿no? y entonces pues ya nos sentamos vamos a hacer esto a ver cómo va a meterle tu mano ¿no? y bueno siempre salen cosas pues nada gracias ya no da tiempo para más si tenéis para poder ir a otra ponencia gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.